Esta era la última persona de la Junta de Apodo y a que o no iban a construir una nueva Tami, que es el partido del centro de la Junta de Apodo, y él, en los colegios, hay lo importante de parte y todo el esfuerzo que me dijo, yo creo que puedes hacer. Esto es todo lo importante de lo que ustedes deben hacer, los padres, a los vulnerables, pero no paro ahí. Digo, hijos, si quieres hacer posible esta receta de cinco periodistas, es muy fácil. Digo, primeramente, termine en el propósito de la NACA. Segundo, reconoce que también están en el propósito. Tercero, crear esta ruta, un plan para saber que la hay que saber que la cuarentena. Cuarto, prepárate para el efecto que es con la justicia. Y pinto el mismo esfuerzo que pones sábados y domingos, siete días a la semana, en el verano, en la vista de las virtudas, con tus hermanos, tu mamá y tu papá, a mis todos mis hijos, pones el esfuerzo a mí, en tus estudios. Y cuando termines y trabajes, pones el esfuerzo en tus labores. Siempre entrega más de ti. Siempre entrega más. Y es para ser tu hijo y esa es la receta para la vida.